Antimineros desafían a la 31 edición de la Convención Minera, que se desarrollará a partir del 16 al 20 de septiembre en nuestra ciudad. Alrededor de 500 personas confirmaron protestar contra los proyectos mineros que desean instalarse en Arequipa. Así lo dio a conocer el presidente de la Asamblea Popular, Jorge del Carpiolazo. El día lunes nos vamos a concentrar en la Plaza de Armas de Arequipa, en el Tuturutu. Invitamos a todo el pueblo, van a venir delegaciones de Puno, de Moquegua, de Tacna, de Cajamarca, del centro de nuestra patria, del Valle de Tambo, todos juntos, para decirle que ellos podrán tener los millones que quieran. Pero lo que no van a poder hacer es doblegar al pueblo peruano y al pueblo arequipeño especialmente, que lo que hace es ejercitar su derecho a la legítima defensa. El dirigente argumentó que pedirán una comisión especial al Congreso de la República para que investigue los daños ocasionados por la minería en el país, y a la vez de exigir la convocatoria a una asamblea constituyente donde se profundice los aspectos legales de la consulta previa. Nosotros vamos a dar a conocer cuál es nuestra opinión frente a los proyectos mineros que quieren ser impuestos a sangre y fuego por un señor Ollantumala, que en las últimas reuniones está pidiendo el apoyo de los partidos para ejecutar no solamente ese conga, sino todos los congas en nuestra patria, por encima de los intereses de nuestro pueblo, a pesar que en campaña electoral dijo todo lo contrario. Recordó también que en las anteriores marchas que se desarrollaron contra la Convención Minera, se pudo concentrar a más de 5.000 personas que llegaron de los departamentos vecinos de Arequipa, afectados por la actividad minera, cantidad que esperan que se vuelva a repetir por esos días. Vienen los compañeros de las Aymaras con el compañero Walter Adubiri, vienen los compañeros de Tazna con el compañero Jesús Flores Laura, vienen los compañeros de Moquegua, y es más, vienen varias poblaciones del Valle de Tambo con el Frente Amplio Macrosur. ¿Cuántos aproximadamente estaríamos marchando? No tenemos el número en estos momentos, pero yo quiero decirle, yo creo que más de 500 o algo por el estilo. Finalmente, mencionó que serán dos días de protestas a partir del lunes 16 de septiembre, donde llevarán a cabo una asamblea para discutir y analizar la ampliación de la minera Cerro Verde y la situación del proyecto minero Tía María en el Valle de Tambo. Gracias por ver el video.